La vida nocturna La vida nocturna La vida nocturna Fácil Tu veras que vengo de mirar Entonces el mundo lo景ib Tlek ricos pobres que venimos a encontrar unas cosas aqui al pico y Se mira el sign del check in the box Nos quedamos atorados en el granizazo Bueno, vamos con él 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 Fahrenheit y pues acá está en el desierto todo el tiempo caliente pues no uno no está acostumbrado a esas temperaturas y ya viene mi primo bueno youtubers, a los guachos a los guachos a los bendiga